El IBEX 35 cotiza en bolsa en esta jornada de martes con caídas en torno al 2% y por debajo de los 8.400 puntos, arrastrado por el sector bancario. En este sentido todos los valores del índice cotizan en negativo, siendo el que más caída presenta ArcelorMittal por encima del 5%. Le siguen Banco Popular, Banco Santander y Bankia con caídas en torno al 4%. Por el contrario, en el otro lado de la tabla están Biscofan, Amadeus, Aena, Enagas y Endesa que lo hacen con recortes menores al 0,5%. En el plano empresarial, OHL ha anunciado este martes la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones. Sin embargo, la constructora no ha logrado frenar la espiral bajista en la que se encuentra y cotiza con caídas por encima del 5% en el mercado continuo. Así se confirman las expectativas también de los analistas de Bank Inter sobre el efecto negativo que iba a tener la fuerte caída del petróleo, de los precios del petróleo y los retrocesos en el mercado asiático de esta madrugada. Puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.